Astrid Adá celebrará 34 años de trayectoria artística con su nuevo espectáculo titulado Caprichos, que estrenará en el día de él. El amor y la amistad en el Bataclan de la Ciudad de México, posteriormente hará maletas, pues tiene una larga gira, que la llevará por París, Los Ángeles, Nueva York y otras ciudades importantes de la Unión Americana que la mantendrán. Ocupada la primera mitad de este 2019, durante su visita a Organización Editorial Mexicana, Adá reveló los secretos que la mantienen activa y muy creativa para cada espectáculo que presenta ante su público, la pasión es la clave de todo. Lo que me inspira, lo que me hace crear, gozar. No podemos permitir que nos arruinen el tiempo que tenemos. Para vivir, expresó, se impone el talento femenino en el Grammy 2019 Astrid Adá de Stefano, nacida en Chetumal, Quintana Roo, reveló que toda la imaginación que desarrolla en su mente empezó a revelarse desde muy pequeña en el negocio familiar, donde los juegos llevaban a la pequeña Astrid a correr y recorrer cada esquina de la miscelánea que atendía su padre de origen libanés y su madre mexicana, pero de origen maya. Para la niña que fui, el mundo tenía la forma de una miscelánea. Dormía envuelta en las telas que se vendían, entre mis sueños en la tienda, pasaban las quejas de amor y desamor, las risas, los llantos, los pedidos y las bromas. Se vendía de todo, se escuchaba de todo y se regalaban palabras de consuelo, de ánimo, de buen humor. En la tienda entendí que a veces lo que es más alto es lo que menos sirve y lo que está abajo es lo fundamental sobre su familia. La artista reveló un poco de lo que la inspiró a sentirse orgullosa de sus raíces, tuve abuelos mexicanos, libaneses y mayas, eso me hizo conocer el sabor de las mezclas. Seguí con ese apetito frente al mundo, la música. Era parte de esos sabores, lo mismo que el canto, el baile, las palabras se mezclaban al humo del comal. El mundo era un sinfín de tonalidades, olores, sabores, sensaciones, amores, ellos me enseñaron a amar mi cultura, mi historia. Y estoy preparando un espectáculo que posiblemente se enfoque a la poesía y la literatura. Nahualt, expresó, sobre su gira, estará en Francia para ser parte del Festival El Dorado, donde dará tres funciones acerca de la escenografía nada típica que ha caracterizado sus espectáculos. Astrid manifiesta, a la llevo puesta, dando tributo a la rica historia mexicana, el sincretismo, el arte. Popular, clásico, contemporáneo, la actualidad surrealista e hiperrealista de nuestro país. La intérprete de El Calcetín estudió en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, cosa que le provocó una deformación profesional brutal que me llevó a hacer un cóctel molotov mezclando el comentario político, los ídolos del cine mexicano de la época de oro y la canción «Ranchera, es lo que ven en cada uno de mis espectáculos», señala. Más allá de la pantalla hace algunos años, Haddad probó suerte en el cine y lo hizo bajo la dirección de Alfonso Cuarón en la película «Solo con tu pareja», también trabajé con Salma Hayek aquí en México y con Gael García, cuando estaba muy chavito en Teresa. Recalcó Astrid, Haddad es también parte del grupo impulsor del Festival Internacional de Cabaret que se celebra anualmente en la Ciudad de México. Su trabajo como artista solista del performance despegó en 1995 con su espectáculo Jevin Opal, su espectáculo. Tiene un formato de cabaret y en este deslumbra al público con impactantes interpretaciones vocales y elaborados vestuarios. Se ha encargado de apropiarse de imágenes icónicas de la cultura mexicana, se las adhiere a su vestuario y camina en escena, reconfigurando sus significados y aunque ya no participa tan activamente, sigue apoyando con lo que puede a las nuevas generaciones. Es importantísimo seguir haciéndolo, aquí cada vez los gobiernos dan menos fondos a la cultura y este que presume una. Cuarta transformación no es la excepción, pero a los artistas nos toca apoyarnos, me han invitado a otros países y ciudades como Los Ángeles donde cada vez más tienen sitios nuevos para su cultura, hay de todo, latina, europea, estadounidense. Son multiculturales y no le cierran la puerta a las nuevas expresiones, aquí batallamos para mantener lo poco que tenemos. Señaló, sobre su espectáculo, Haddad escribe, produce y promueve caprichos, nombre también del disco que recién editó, en un evento, en donde los espectadores serán testigos de un repertorio de humor y ritmo, en el que el artista celebra la vida invita al público a creer que el arte y el humor son actos mágicos que ayudan a cambiar el mundo. La cabaretera ilustrada, como ella misma se denomina, está lista para, dejar su huella indeleble, este día del amor y la amistad, con un estilo que a lo largo de su trayectoria le ha ayudado a expresarse con desenfado e ingenio en el escenario.